Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al Tracking for SEMES. Gracias por vuestro interés y gracias a los ponentes que han invertido su tiempo en preparar una interesante e intensa jornada alrededor de la patología infecciosa. Vamos a ser, y esto es un aviso sobre todo para los ponentes, muy estrictos en cuanto a los tiempos, teniendo en cuenta que la actividad dura bastante a lo largo de toda la mañana, es muy importante que nos ciñamos a los tiempos de forma estricta. Yo simplemente quería daros la bienvenida y presentaros esta diapositiva, que es una de las maneras que vamos a tener para interaccionar con el público. Por supuesto, podéis hacer preguntas en sala, intentaremos fomentar el coloquio, pero si alguno de vosotros prefiera comunicarse con nosotros a través de los medios digitales, ahí tenéis el Twitter, la dirección del Twitter y el número de teléfono del WhatsApp, que pondremos de vez en cuando, por si queréis mandar vuestras preguntas o vuestros comentarios a través de estos medios. Estará Jorge García Lamberech, uno de los miembros del grupo por aquí, con el móvil, pendiente de vuestros comentarios y luego los trasladará a los moderadores y a los ponentes. Nada más, muchas gracias y comenzamos con la primera mesa, con la doctora María del Marceusa Reviriego y con el doctor Agustín Julián Jiménez. Hola, buenos días, bienvenidos a todos por este esfuerzo que habéis hecho a estas horas. Y vamos a comenzar con la presentación de las mejores comunicaciones orales en infecciosas. Tenemos tres, una de ellas es el panel de los biomarcadores para estratificar la mortalidad en 30 días en el anciano con infección aguda, que lo va a presentar la doctora María Cecilia Yáñez Palma. Sus coautores, ella es la presentadora, es M. Salido Mota, Juan María Guardiola, M. Deván Fernández, Ricardo López Izquierdo y Juan González del Castillo. ¿Puedes empezar, Cecilia? Seremos estrictos en cuanto al tiempo, serán ocho minutos para la presentación y dos de discusión, para así no ir ya retrasando lo que es todo el track. Y como ha comentado la doctora Marceusa, estas tres comunicaciones no solo son las tres mejores comunicaciones valoradas por los evaluadores del comité científico, sino además que son las seleccionadas dentro de ciento y pico que habían sido aceptadas como comunicación oral de infecciones para presentarse aquí y que también engloban un selecto grupo de 20 comunicaciones, de las 20 mejores comunicaciones de Congreso. O sea que en este momento tenemos la ocasión de, en teoría, escuchar y conocer tres de las 20 mejores comunicaciones orales del Congreso. Buenos días, soy María Cecilia Yáñez, médico del Hospital Infantal Leonor y Rey Juan Carlos y voy a presentar el trabajo titulado Panel de Biomarcadores para Estratificar la Mortalidad a 30 Días en el Anciano con Infección Aguda. Sabemos que la infección es uno de los motivos más frecuentes de consulta en los servicios de urgencia, sobre todo en los pacientes ancianos. Su estratificación pronóstica es compleja debido a la atepicidad de las manifestaciones clínicas que presentan y la menor reserva fisiológica, lo que puede condicionar una pobre respuesta inflamatoria que limita los hallazgos analíticos propios de los procesos infecciosos. Una adecuada estratificación del riesgo a corto plazo es fundamental para poder tomar decisiones iniciales, sobre todo a nivel de diagnóstico y tratamiento, y sobre todo a la toma de decisión del alta o ingreso hospitalario. Los biomarcadores de repuesta inflamatoria sistémica se han posicionado como una herramienta de gran ayuda para el clínico para poder mejorar el diagnóstico del tratamiento de las infecciones agudas en el adulto y facilitar así la tomada de decisiones. ¿Qué es lo que pasa? En el anciano, la inmunosenescencia y la situación proinflamatoria crónica que conlleva se traduce en una diferencia en la sensibilidad y especificidad de algunos biomarcadores en comparación con el paciente adulto. El objetivo de nuestro estudio fue determinar la capacidad pronóstica para identificar el riesgo de muerte a 30 días de un panel de biomarcadores realizado durante la valoración en el servicio de urgencias de pacientes ancianos que fueron atendidos por un proceso infeccioso. El objetivo principal fue identificar aquel biomarcador que presenta el mejor rendimiento pronóstico para poder detectar el paciente anciano infectado. Para ello, se diseñó un estudio de corte analítico, observacional y prospectivo con seguimiento a 30 días y se incluyó de manera consecutiva a pacientes de 75 años o más que fueron atendidos por infección aguda en 69 servicios de urgencias españoles durante dos días en tres periodos estacionales. Los servicios de urgencias que pertenecen a la red de centros del grupo Infurceme fueron los que participaron en este estudio. Se recogieron variables demográficas, clínicas y analíticas en las cuales fueron los leucocitos, el lactato, la proteína C reactiva y la procalcitonina. Y como variable dependiente resultado, se consideró la mortalidad durante los 30 días tras el evento índice. Para el análisis de la eficacia para la predicción de mortalidad a los 30 días de los distintos biomarcadores analizados, se estudió mediante la curva ROC y se comparó frente al valor neutro de 0.5. 1.732 pacientes acudieron al servicio de urgencia por un proceso infeccioso, de los cuales decidieron participar y firmar en su consentimiento informados 1.662. De ellos, 752 se recogieron los distintos biomarcadores a estudiar. De los 752 pacientes, presentaban una edad media de 84 años de predominio mejor y de nuestra muestra, un 10% fallecieron durante el periodo analizado. Al analizar los distintos modelos de infección, vimos que tenían un predominio de procesos respiratorios seguidos de urinarios, intraabdominales y piernas y partes blandas que seguían una distribución similar a la que presenta el paciente adulto. Y al realizar el análisis univariable de los distintos biomarcadores, vimos que observamos diferencias en la media de los supervivientes en comparación con los fallecidos. Tras el análisis de la curva ROC, observamos que presentan mayor área bajo la curva el lactato y la procalcitonina en comparación con la PCR y los leucocitos, con valores superiores a 0.7. Con ello podemos concluir que el lactato y la procalcitonina son los biomarcadores que mejor predicen la mortalidad a corto plazo en el paciente anciano atendido por una infección. Sin embargo, los valores de proteína C-reactiva y los leucocitos no son útiles en la estratificación pronóstica de los pacientes ancianos infectados. Datos de especial relevancia, dado que son los biomarcadores más utilizados en el servicio de urgencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Janice. Enhorabuena, Cecilia, por la presentación. Y me gustaría incidir o que nos hicieses un inciso sobre el significado de los puntos de corte del ABC para los distintos biomarcadores y cuáles son los criterios de calidad de lo mismo. El área bajo la curva lo que nos permite detectar es la precisión de un test diagnóstico o una prueba diagnóstica. En este caso, en nuestro test, valores, por ejemplo, ya establecidos entre 0.8 y 0.9 consideran que es una buena prueba diagnóstica y entre 0.7 y 0.8 se considera que es aceptable. En nuestro caso, tuvimos valores por encima de 0.7, 0.77 para el lactato y 0.72 para la procalcitonina. Sin embargo, para los leucocitos y para la PCR tenemos valores por debajo de 0.6, por lo cual se considera que no es una prueba diagnóstica válida o eficiente. Bueno, enhorabuena también. Yo creo que, para mi gusto, o para lo que hasta ahora yo conocía, este estudio que vosotros habéis hecho tiene un valor muy relevante. ¿Y por qué? Pues porque sabemos o hemos visto, pero en estudios unicéntricos y en estudios muchísimo más limitados y con mucha menos potencia, que los leucocitos y la PCR no sirven para estratificar ni riesgo, ni mortalidad, ni gravedad, ni evolución en el anciano. Incluso son muy deficientes para detectar la infección y sobre todo la infección aguda grave. Y la PCT y el lactato sí, y especialmente en el anciano. Entonces, este estudio lo que hace es reforzar, hace, por supuesto, que pone en evidencia que todos esos estudios, además de procesos infecciosos, de neumonía, de infecciones urinarias, de pacientes con bacteriemia, que decían esto, pero con una muestra muy poco significativa, esto es prácticamente una validación a decenas de estudios que en los últimos dos años han surgido y hemos podido conocer. Y vosotros, con esta metodología y este diseño, pues evidentemente habéis puesto en relevancia que todo eso que se intuía y que se afirmaba, pero de una forma limitada, pues es así. Y entonces esto tiene gran importancia para la práctica clínica, sobre todo en la atención aguda inicial en un paciente anciano con una infección grave, porque desde el mismo triaje, con estos marcadores, ya puedes clasificar, puedes diagnosticar y puedes tratar al enfermo como se merece. Solo una cosa, si bien la PCT y el lactato ya están disponibles en más de la mitad de los servicios de urgencias de forma generalizada, ¿habría algún otro vía marcador especialmente indicado para el anciano o que tengáis experiencia que se podría añadir a este panel para hacer las mismas funciones? Y especialmente de cara a ese paciente con infección, que siempre es más problemático, anciano, neutropénico, etcétera, etcétera, junto con PCT y lactato, ¿o piensas que con PCT y lactato vamos bien servidos en los servicios de urgencias? Inicialmente en los servicios de urgencias son los que disponemos, los que tenemos a mano, pero probablemente en un futuro, si tenemos la prueba adrenomodulina, sería un biomarcador que sería útil para el anciano y para poder diagnosticar infecciones, sobre todo bacterianas, agudas. Tenemos tiempo para una pregunta, por si alguien quiere hacer alguna cuestión. Y si no, pues muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Vamos a cambiar el orden de la presentación de las comunicaciones y va a hablar, en segundo lugar, el doctor Javier Lucas Galán, del Hospital de Albacete, y nos va a presentar su comunicación. Código SEPSIS, implantación en el servicio de urgencias del Hospital General de Albacete. Adelante, Javier. Gracias. Bueno, mi nombre es Francisco Javier Lucas Galán, soy médico interno y residente de cuarto año de Medicina Familiar y Comunitaria del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Me corresponde exponeros nuestra experiencia tras la implantación del primer año de un código SEPSIS, de acuerdo a las recomendaciones de la campaña sobre vivienda de la SEPSIS y según las nuevas definiciones de JAMA 2016, SEPSIS 3. ¿Por qué un protocolo? Bueno, los motivos hablan por sí mismos. No solo es una de las primeras causas de mortalidad intrahospitalaria y de llamada a los equipos de respuesta rápida, sino que además supone un elevado coste asistencial con más del 10% de ingresos test y urgencias, hasta un 28% de mortalidad intrahospitalaria y una mortalidad en UCI que alcanza hasta el 30-50%. Pero es que además con la experiencia publicada hasta la fecha, tanto a nivel nacional como internacional, se ha visto como la protocolización y homogenización en el manejo de este perfil de paciente mejora los tiempos de atención y tratamiento, además de la mortalidad intrahospitalaria. Y es que, como se ha dicho tantas veces, el tiempo es vida en el paciente séptico. Pero es muy importante hacer hincapié en que esto es un trabajo multidisciplinar. De hecho, la mayoría de intentos de instauración de protocolos similares fallan en este punto y esto implica a técnicos, a enfermeras, a diferentes servicios médicos, servicios centrales, análisis clínico, microbiología, pero el eje central es el servicio de urgencias. Y muy importante también la formación de todos los colectivos en el protocolo que queremos instaurar. Entre los objetivos principales que se plantearon a la hora de crear el código, pues sobre todo la identificación precoz y el tratamiento adecuado y temprano en el servicio de urgencias, un soporte asistencial diario durante el ingreso hospitalario y la desescalada y secuenciación antibiótica. Y como consecuencia de todo ello, una reducción en la estancia media hospitalaria, una disminución de los costes asistenciales y una reducción en la morbiomortalidad. Y este es el código que nosotros tenemos en urgencias. Lo que veis hoy en las imágenes de póster que tenemos por todo el servicio y establece de forma protocolizada el manejo del paciente séptico desde el momento en que entra en la puerta de urgencias hasta el momento en que ha estado de alta en nuestro servicio. Nosotros utilizamos un sistema de triaje, un modelo SET, en el que la enfermería, ante un paciente con un proceso infeccioso sospechado o confirmado, aplica el quick sofa. Y en todos aquellos que tengan una puntuación de quick sofa de dos mayor, se avisa al médico de clasificación que reevalúa al paciente, activa el código y establece la ubicación del paciente en función de la gravedad clínica. En un segundo tiempo, lo que se hace es se informatiza a través de una aplicación en nuestro sistema informático específica para el código sepsis, se extraen las pruebas complementares, se extraen los hemocultivos, se pauta la primera dosis de antibiótico a poder ser dentro de la primera hora. La dosis de antibiótico, la antibiótico de terapia, viene protocolizada también de acuerdo a las recomendaciones de la campaña sobreviviendo la sepsis y de forma multidisciplinar. Tenemos lo que sería a mi derecha, que sería a su izquierda, el protocolo para aquellos pacientes con una sospecha de sepsis y a su derecha, para aquellos pacientes con un diagnóstico de sepsis subséptico, en función del foco infeccioso, de las características clínicas del paciente, de los factores de multiresistencia y alergias a beta-adactámicos. Con todo esto, en el primer año de instalación del protocolo, se hizo un estudio descriptivo de todos aquellos pacientes con diagnóstico a la alta de sepsis de acuerdo a la escala SOFA, incluidos desde el 13 de junio del 2016, día de implantación del protocolo, hasta el 12 de junio del 2017. Se incluyó un total de 644 pacientes y se observó un mayor porcentaje de hombres que de mujeres y una edad media en torno a los 77 años. Del mismo modo, se observó como hasta el 69,5% de los pacientes presentaron una escala QuickSOFA a su llegada a urgencias de dos o más puntos y una puntuación media de la escala SOFA general de 4,5 puntos. Igualmente, como cabía esperar, una mortalidad asociada mayor a aquellos pacientes que presentaban una escala positiva. En cuanto a los tiempos, y esto es quizá una de las partes más importantes de este estudio preliminar, se midió el tiempo hasta la activación del protocolo, con una mediana de 23 minutos, tiempo hasta la extracción de los hemocultivos, con una mediana de 32 minutos, incluyendo hasta el 80% de los pacientes en la primera hora, tiempo hasta la primera dosis de antibiótico, mediana de 64 minutos, y el 80% de los pacientes dentro de las primeras dos horas, y tiempo hasta el diagnóstico, 168 minutos de mediana, que se justifica por el hecho de que depende de la escala SOFA y, por lo tanto, de la obtención de pruebas complementarias. Tiempo en días, de estancia media de 9,6, con un tiempo de antibiótico-terapia en media de 9,3 días. En cuanto a la mortalidad, en todos los pacientes incluidos en el protocolo se observó una mortalidad del 17%. Foco respiratorio sigue siendo el más prevalente, igual que en el caso de mi compañera, y el esteriliza coli, el microorganismo aislado más frecuentemente en los hemocultivos. Una tasa de positividad para hemocultivos de hasta el 42,7% y lo que es, quizá, un punto de mejora la adecuación al tratamiento antibiótico si lo comparamos, sobre todo, con la adecuación en planta de hospitalización. En cuanto a los servicios de ingresos, se vio como hasta el 55% de los pacientes ingresaban en servicios de geriatría y medicina interna y en el caso de las unidades de cuidados intensivos no llegó al 10%, se quedó en un 9,9%. Y hasta aquí, un poco los resultados de este primer estudio descriptivo durante el primer año de implantación del código. Ahora bien, está en marcha un estudio comparativo que permite ver el antes y el después del código sepsis, lo que nosotros hemos hecho ha sido analizar un poco el impacto que ha tenido el código sepsis viendo a todos aquellos pacientes con alta hospitalaria con diagnóstico principal de sepsis subséptico durante los últimos cuatro años y medimos la mortalidad, tiempo de estancia media y porcentaje de ingresos en UCI de forma global. Y vemos cómo desde el año 2016, año de implantación del código sepsis, comienza una reducción de la mortalidad de hasta un 19,5%. En el caso de la mortalidad dentro de urgencias vemos la misma tendencia, un descenso de la mortalidad desde el 2014 cuando rondábamos el 3% hasta el 2017 en el que estamos en un 1,9%. En cuanto a los ingresos hospitalarios, por este motivo, el tiempo de estancia media también se observó un descenso en los dos últimos años de hasta un 18,2% y en lo que respecta a los ingresos en UCI de forma global, no solo es de urgencias, igual, una tendencia hacia una reducción de los mismos de hasta un 20,4%. Como conclusiones, bueno, en cuanto a ese estudio preliminar, ese estudio descriptivo, observamos cómo los tiempos hasta activación del código sepsis, extracción de homocultivos y antirioticoterapia son unos tiempos de mediana adecuados y reducidos, cómo se aprecia unos tiempos igualmente reducidos de estancia media hospitalaria, siendo los servicios de geriatría y medicina interna los que abarcan un mayor número de pacientes y en cuanto a la mortalidad en todos aquellos pacientes incluidos dentro del protocolo, la mortalidad baja del 17%. Y con respecto al impacto, pendientes aún de esos resultados de ese estudio comparativo en el análisis que hemos hecho en estos cuatro años, pues observamos una tendencia hacia un descenso de la mortalidad no solo a nivel intrahospitalario, sino diferenciando servicio de urgencias y hospital, un menor tiempo de estancia media hospitalaria y un descenso en el número de ingresos en urgencias de cuidados intensivos desde urgencias, pero también desde la planta de hospitalización. En definitiva, lo que se ha visto es que la implantación del código SEPSIS la verdad es que ha mejorado la calidad asistencial de nuestros pacientes. Ahora bien, el protocolo lleva poquito tiempo, hace falta un seguimiento, hace falta ampliar esos objetivos iniciales, hace falta aumentar esos estudios y sobre todo hacer una búsqueda exhaustiva de aquellas áreas de mejora susceptibles de mejorar valga la redundancia el manejo de estos pacientes. Nada más, agradecerle la posibilidad de traer nuestro trabajo aquí a este congreso y a este auditorio y especialmente darle las gracias al equipo de trabajo del código SEPSIS con especial mención para el doctor Ramón Perales, médico adjunto de urgencias de nuestro hospital que está a la izquierda, a su izquierda en la imagen y que es el principal culpable realmente del éxito del protocolo durante este primer año y del trabajo que hoy me ha permitido presentarles. Nada, muchas gracias. Enhorabuena, Javier. Gracias. Veo que es un grupo multidisciplinar en el que participan muchos servicios. Efectivamente. La implantación del código SEPSIS en este año, en este año, de los datos que nos has diseñado, ha mejorado la calidad, pero en cuanto a la implantación en un hospital de este protocolo, ¿influye algo en lo que puede costar? O sea, es una cosa un poco hablar de costes, pero es que los recursos son ilimitados. Entonces, hay muchas personas ahí en el... No, y de hecho agradezco la pregunta porque en esto insistieron mucho la gente del equipo del protocolo y es que el protocolo se instaura a coste cero. A coste cero cuando hablamos en términos económicos, porque si hablamos del tiempo y el esfuerzo que le dedican los compañeros del grupo de trabajo a la implantación, a la creación y a la implantación del protocolo y también en la formación del resto de colectivos, eso casi, casi sería incuantificable. Pero es un claro ejemplo de cómo con lo mínimo se obtiene un máximo beneficio. ¿Se ha intentado implantar en otras ocasiones? El histórico exacto no lo conozco. En algún momento creo que Anestesia intentó también implantar un código sepsis en su momento pero no terminó de cuajar, no pasó del proyecto. Pues muy buen trabajo y ya veréis los resultados posteriores. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos tiempo si alguien del público en este tema que siempre es absolutamente interesante. Tenemos tiempo para un par de preguntillas y luego yo haré una... Sí, aquí tenemos una pregunta, por favor. Y si hay alguien que más quisiera hacer una pregunta también podríamos y luego me gustaría hacer una conclusión. Hola, buenos días. Lo primero de darte la enhorabuena. Muy interesante el trabajo y muy bien presentado. Te quería hacer dos preguntas. Una acerca de cuántas activaciones del código sepsis finalmente no son sepsis, es decir, cuántos falsos positivos tienes en la muestra de los pacientes que tú haces un pre-screening con quick sofa y luego el médico decide activarlo pero hay muchas veces que no hay una correlación adecuada entre el diagnóstico clínico en urgencias y luego el diagnóstico definitivo. No sé si eso lo tenéis medido. Pues no, la verdad es que eso cuantificado no lo hemos cuantificado. ¿Cuántos de esos quick sofa siendo positivos luego en el sofa han sido negativos? No está cuantificado pero yo diría que más bien poquitos. más que nada porque además efectivamente se sacan del código sepsis y por eso no se han incluido dentro del estudio descriptivo que hemos hecho el primer año. Y la segunda cuestión es de las barreras que os habéis encontrado dentro del propio servicio o dentro del propio hospital para la restauración del código si os lo habéis encontrado a lo mejor ha sido todo muy sencillo y si esta dinámica luego se ha trasladado a planta hospitalización o no o como habéis hecho ese paso. En cuanto a lo primero sí, sí que ha habido problemas sobre todo a la hora de implantarlo en urgencias la alta demanda asistencial y la alta carga de trabajo pues hace difícil hacer un cambio en la dinámica de trabajo que se ha mantenido durante mucho tiempo. Entonces luego además por ejemplo cuando se estableció el protocolo microbiología insistió mucho en por ejemplo en el modo de estación de hemocultivos hubo que volver a revisar hubo que volver a formar la enfermería pues todo eso son baches que hay que ir superando pero lo máximo sobre todo por la carga de trabajo anual asistencial y eso es lo que ha costado que se termine implantando que la gente siguiera el protocolo a base de insistir. Y en cuanto a la aplicación a nivel hospitalario es una de las tareas que está pendiente de hecho uno de los objetivos que se plantea cuando se crea el código SEPSIS es en un segundo tiempo aplicarlo no solo a nivel de planta hospitalaria incluso plantear utilizarlo a nivel extra hospitalario si es verdad que compañeros que ya conocen el protocolo y que se han formado en ello utilizan los mismos criterios cuando tienen alguna complicación en planta hospitalaria pero eso todavía no está implantado como tal. Muy bien una última pregunta enhorabuena por la presentación y la valentía como residente que eres me sorprende planteas una mortalidad del 17% del global de los que has activado de código SEPSIS independiente que tuviesen luego un cuadro de SEPSIS y SOPSIS del global de toda la serie ¿verdad? El global de todos los pacientes que se protocolizan durante el primer año el 17% incluido incluso aquellos en los que hay limitación del esfuerzo terapéutico en la parte final de lo que es el código o los que presentan un SOPSIS 17% Y eso está un poco alto comparado con la serie ¿o no? 17% si tenemos en cuenta sobre todo ese perfil de pacientes pues el SOPSIS con la limitación del esfuerzo terapéutico que también están incluidos ahí pues evidentemente puede subir un poquitín más la mortalidad pero es bastante buena sobre todo para los números que nosotros ya manejábamos Lo mío muy sencillito te quería preguntar si tenéis normalizado o sea si todo el mundo mide la frecuencia respiratoria igual en el triaje Si todo lo mide igual La verdad que no lo sé porque yo yo en triaje no suelo estar no sé si todo el mundo lo hace de la misma manera supuestamente la enfermería que clasifica a los pacientes todos todos han pasado por la formación en el tema de código SPSIS y a todos se ha revisado la forma de cuantificar la frecuencia respiratoria pero el que lo haga todo el mundo igual eso no se lo puedo decir porque no estoy ahí Muy bien Una última pregunta porque como vamos bien de tiempo pero esta sí es la última por favor ¿Qué tal? Yo también estoy me sumo a las felicitaciones por la presentación Gracias Hay una bueno no es una discordancia en realidad no es una incoherencia es coherente porque es la realidad entre los modelos de infección y los patógenos más frecuentes te das cuenta tu modelo de infección preferente el que más se ha repetido la infección respiratoria el patógeno más frecuente es que es Cricchia coli de lo que se deduce que indudablemente salen muchísimo más cultivos positivos por la vía urinaria que por la vía respiratoria que esto es muy esto es indudablemente así de frecuente La pregunta que yo te hacía era sobre específicamente sobre esto porque has contado sobre los homocultivos pero si tenías aunque no lo tengas en una deap porque lo recuerdes cuál era el índice de muestras clínicas positivas cuáles eran las más el número de muestras clínicas positivas que han sido al final estaban dentro del código el paciente y todavía se era la muestra clínica positiva porque homocultivo desde luego no era había otras entonces ¿qué era? la positividad la tasa de positividad del 42,7% que he comentado eran hemocultivos eran hemocultivos hemocultivos muy bien bueno bueno en primer lugar yo quería felicitarte no solo por ser residente como han comentado antes sino por porque siempre la implantación de un código SEPSIS es un es un sello de calidad para un servicio de urgencias y para un hospital entonces esto que además estamos trabajando en ello siempre va a ser mejorable y en todos los sitios después del año de implantación y de hacer el estudio que tú comentabas pre y post cambian muchas cosas pero es el primer paso y los resultados están ahí de garantía de calidad y de mejor atención al paciente con lo cual es un éxito entonces felicitarte a ti a todo vuestro servicio y por supuesto a Ramón Perales que me consta que está muy metido en este tema y muy comprometido pero como decía el doctor González del Castillo y es una cosa que está ahora muy en boga y le estamos dando vueltas y vueltas nosotros estamos en servicio de urgencias los paquetes de medidas que se aplican llevan paquetes de resultados buenos y positivos como hemos visto pero claro para hacer todo eso hay que empezar y se empieza por identificar al paciente con infección y decía el doctor González del Castillo que si habéis testado qué porcentaje o qué pacientes luego no eran una infección lo que está saliendo ahora mismo que por eso está no contradiciendo ni dándole la batalla al cuisofa y a la sepsis 3 pero sí que se está poniendo en controversia en boga si sirve para todos los modelos de infección el cuisofa si sirve para todos los grupos etarios y cómo podemos hacer para mejorar parece que el 40% de los que calificamos con un cuisofa de mayor o igual a 2 luego pues son una hemorragia digestiva un no sé qué tal y cual y les englobamos en este paquete que bueno que identificamos una gravedad pero si queremos ir más allá y además de identificar gravedad clasificar y pronosticar identificar el paciente con infección pues para emplear y implantar el paquete de medidas adecuado que tú comentabas ¿cómo veis en el servicio? porque estamos haciendo una proporción que está todavía iniciándose pero a nivel latinoamericano y estamos conociendo que más de la MIT incluso no sé si está por aquí nuestro compañero el doctor Supino pero incluso en los hospitales americanos la mitad de los hospitales en urgencias siguen utilizando un modelo mixto o el cuisofa o el SIRS o biomarcadores u otros modelos etcétera entonces estamos ahora en un momento de definición porque cada vez el cuisofa y las nuevas definiciones se están implantando y todos las seguimos para pronosticar y para clasificar la gravedad del paciente pero en cuanto al diagnóstico de infección cada vez hay más voces que dicen que nos falta algo de añadir al cuisofa no sé si sería un biomarcador una procalcitonina un lactato otra variable dependiendo de la edad por ejemplo los ancianos hemos visto antes el cuisofa también baja su rendimiento mucho y este mismo grupo ha demostrado que hay otras escalas otros modelos diagnósticos que tienen muchísimo mayor rendimiento diagnóstico ¿cómo ves tú esa situación ahora? Nosotros el cuisofa lo que sirve es para activar el código sepsis el diagnóstico como tal no se da hasta que le haces la escala sofa hasta que no es positivo en escala sofa que ese sí que tiene una mayor validez a la hora de detectar aquellos pacientes con un proceso séptico es el que complementa por así decirlo ese cuisofa y de hecho al revés cuando el cuisofa no detecta estos pacientes es decir tiene una puntuación de 0 a 1 no se activa el código pero si hay una sospecha clínica se le aplica el sofa y si el sofa es positivo se reincorporan al código sepsis es verdad que aquí pues son unos tiempos perdidos pero pero ahí están y en cuanto al cuisofa pues es verdad que tiene una sensibilidad baja pero como decías tiene un valor predictivo pronóstico bastante bastante bueno y sobre todo el hecho de que sea de fácil aplicación que lo que más te interesa a la hora de aplicar una puerta a urgencias que no dependa de datos analíticos ni de pruebas complementarias es decir que conforme tú ves por primera vez al paciente ya puedas estratificar por así decirlo ese pronóstico esos criterios de gravedad y poder hacer una activación de un código que te permita acortar los tiempos en la atención de un paciente que ya de entrada presenta datos de gravedad yo creo que es bastante bueno en ese sentido que luego quizás se vea que haya escalas mejores o se acaban desarrollando otras que mejoren esa sensibilidad que le falta al quick sofa por supuesto pero a día de hoy el más aplicable tanto a nivel extra hospitalario como en puertas de urgencias en un triaje o en una planta si un paciente se pone malo de entrada y no tienes no dispones de esos marcadores analíticos yo creo que una escala clínica es lo más es lo más práctico allá pues terminamos con dos buenas noticias la primera que el código CFIS es muy valioso y que debemos intentar implantarlo no solamente en todos nuestros servicios sino en todos los del grupo que estamos formando y que tenemos ahí un campo muy bueno para el estudio del grupo en cuanto a la identificación en el momento del triaje del paciente grave con infección muchas gracias gracias y a continuación vamos a seguir hablando del Cuisofa y nos va a presentar la comunicación la tercera y última Adrián Estéñezazzo del Hospital Germán Trias Puyol se titula ¿El Cuisofa aporta ventajas en el manejo y la detección inicial de las excesos de urgencias? Gracias por la presentación como muy bien han dicho yo soy Adrián Esténger soy médico residente de tercer año y os presentaré nuestro trabajo aportar el Cuisofa ventajas en el manejo inicial de las excesos de urgencias para añadir un poquito más de leña al fuego al tema que comentaba mi compañero Javier entonces vamos a hacer un poquito de introducción ¿qué es la sepsis? bueno la sepsis esta es la definición que consta en las últimas guías de práctica clínica es la disfunción orgánica causada por una respuesta normal del huésped a la infección que supone una amenaza para la supervivencia pero esta definición que es la definición literaria igual a los médicos que trabajamos en urgencias no es lo que más nos interesa y es que a nosotros lo que nos interesa seguramente es encontrar la sepsis en urgencias y para esto hasta hace poquito unos dos años teníamos unas definiciones basadas en los criterios del SIRS simplemente como breve recordatorio los criterios SIRS incluían la temperatura frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria y parámetros analíticos como los leucocitos si cumplían dos o más criterios junto con la sospecha de infección pues ya teníamos sepsis después estaba la sepsis grave que añadía otros criterios como tensión arterial lactato coagulopatía bilirubina diuresis deterioro la función renal oliguria plaquetas bueno y desaturación y al final tenemos también el shock séptico como el último eslabón de los parámetros infecciosos para nosotros con esto creamos en nuestra área del departamento de salud un código sepsis que se basaba en los criterios que vemos aquí en pantalla a la derecha tenemos los criterios que directamente activaban el código estos de aquí al menos uno de estos ya se activaba el código y por el otro lado en estos de aquí uno positivo era una sospecha y ya quedaba a criterio del clínico es decir un solo punto de estos se activaba y un solo punto de estos era una alta sospecha y el clínico decidía si activaba o no el código pero ¿qué pasó? pues en 2016 decidieron que el SIRS ya no estaba de moda y cambiábamos ahora lo que lo que se llama ahora el SOFA esta escala tan utilizada en unidad de críticos que nos permitía hacer una una determinación del fallo multiorgánico del paciente que realmente es muy útil y muy práctico pero no es práctica para determinar en un momento inicial en urgencias son muchos valores muchas determinaciones que hay que hacer y lo que se fue es adaptarlo se creó el quick sofa que son tres determinaciones y además es dicotómico sino hipotensión alteración del Glasgow y taquimnea una puntuación superior o mayor de 2 nos permitía estimar una mortalidad intrahospitalaria del 20% y además hacen una alta sospecha de sepsis cambian las definiciones a las zonas de la derecha que en principio una sospecha de sepsis y un sofa igual o superior a 2 es definitorio de sepsis se elimina la sepsis grave y el shock séptico bueno tampoco nos entraremos mucho entonces supongo que ya os imaginaréis lo que quisimos hacer nosotros y era comparar las diferencias entre activar un código sepsis según los criterios antiguos esa primera imagen que os he enseñado con las dos columnas versus los criterios nuevos basados en quick sofa realizamos un estudio descriptivo observacional comparativo en nuestro hospital el hospital Germán Estudias y Pujol con una definición de 800.000 habitantes y recogimos datos sobre la activación del código datos estadísticos de epidemiología comorbilidades manejo en urgencias antibioterapia destino a la alta etcétera recogimos el primer grupo que es activado con los criterios SIRS los antiguos entre mayo y octubre de 2015 y el segundo grupo que es con activación del quick sofa entre mayo y octubre de 2017 entonces fijémonos un poquito en los resultados lo primero que vemos son las activaciones que pasamos de 70 a 55 es cierto que las diferencias no son estadísticamente significativas pero sí que hay una tendencia a reducir el número de activaciones ahora lo siguiente que vemos son tensión arterial Glasgow y saturación es decir cómo llega el paciente a urgencias y realmente no encontramos diferencias estadísticamente significativas por contraste que en el registro es decir la determinación de la frecuencia respiratoria hay una diferencia abismal que es estadísticamente significativa un poquito en cuanto al manejo bien el tiempo de activación es decir el tiempo que pasa desde que el paciente da sus datos en urgencias o la ambulancia o quien lo traiga hasta que el clínico decide que cumple criterios ya sea de SIRS o de QuickSOFA esto es el tiempo de activación pasamos de 2 horas 11 minutos a 1 hora y 20 aunque no es estadísticamente significativo pero sí que hay una tendencia a reducir esto y aunque es cierto que el tiempo de activación parece que se reduce no reducimos ni la toma de hemocultivos durante la primera hora ni la administración de antibioterapia durante la primera hora que son unos valores bastante similares así como tampoco la administración de sueloterapia adecuada para el paciente en cuanto a manejo vemos que la tensión arterial media conseguida sí que es mejor pasamos de un 41% a un 73% pero en cambio no administramos más noradrenalina ni ingresan más pacientes a UCI en cambio lo que sí que encontramos diferencias es en cuanto a la mortalidad que pasamos de un 4% a más de un 21% recordemos que 20% en principio era lo que dice el quick sofa la mortalidad que produce el quick sofa y entonces ya un poquito para acabar vemos que la utilización del quick sofa comporta una mayor determinación de la frecuencia respiratoria en urgencias que activamos el código de una manera más precoz pero que esta activación realmente no nos está acortando los tiempos de actuación es decir la repercusión que estamos teniendo con estas mejorías de activación no se traduce en nada clínicamente relevante vemos que el quick sofa podría ser menos sensible y más específico como ya se ha demostrado en otros trabajos y es lo que veíamos un poquito en el resultado inicial que tenemos menos activaciones del código pasamos de 70 a 55 y evidentemente como todo pues hay cuestiones pendientes por ejemplo los pacientes que solo tienen un punto del quick sofa que hacemos con ellos nuestro código sepsis previo el del SIRS con un solo punto ya se activaban que hacemos ahora también esta pérdida de sensibilidad como se traduce en la práctica clínica bueno esto es todo muchas gracias enhorabuena Adrián gracias alguna pregunta de la sala nos ha quedado todos claro con estas tres comunicaciones que la frecuencia respiratoria es obligada a hacerla si no hace uno que lo haga otro pero si no cuesta mucho implantarlo me parece muy buen trabajo que habéis hecho para poder comparar y como vemos pues esto es todo como más preciso enhorabuena gracias bueno has dicho dos cosas antes preguntaba el doctor Miquel Martínez por la frecuencia respiratoria pues aquí tú nos has visto podemos decir lo mismo paquetes de medidas o paquetes de implementaciones llegan paquetes de resultados y hemos visto primero que se cumple con la exploración adecuada e inicial a un paciente que nos cuesta tanto hacer la frecuencia respiratoria siendo y ya está demostrado uno de los signos más sutiles para detectar gravedad no solamente en el anciano que lo es y no solamente en la neumonía sino en el paciente con infección grave y nos sigue costando tomar la frecuencia respiratoria ¿no? a ver si tu trabajo nos ayuda a todos a hacer ese pequeñito esfuerzo porque evidentemente merece la pena y luego has comentado mayor celeridad nuestra misión identificación y lo más fresco posible mayor celeridad entonces vemos que aporta siguiendo la discusión que teníamos de antes efectivamente claro que tiene su valor ¿no? entonces bueno hay que coger el criterio bueno de todo ¿no? es un trabajo muy interesante no en vano así pues lo calificaron los evaluadores y vamos yo estoy seguro que hay alguien en el público tenemos tiempo para una o dos preguntitas si hay alguien en el público que quiere hacer alguna cuestión en relación con esta presentación otra de las cosas mientras que se decide la persona que va a preguntar otra de las cosas que comentábamos que también se ha dicho ¿no? cuando antes teníamos hicimos un consenso con Semiciub en el 2007 de manejo de paciente con sepsis en los servicios de urgencias entonces quedaba claro porque uno de los problemas es dónde ponemos el límite cuándo se avisa la uvi y cuándo no como tú has dicho ¿no? entonces allí se llegó al consenso con los compañeros de la Semiciub de que cuando un enfermo tenía una sepsis grave es decir una infección con criterios de respuesta inflamatoria sistémica luego tenía una respuesta importante que tenía hipotensión ese era el momento donde o ahí actuábamos inmediatamente y cortábamos esa progresión o a partir de ahí había que avisar siempre a la uvi ese es el acuerdo que llegamos ahora en este nuevo escenario aunque el código te dice cuándo tienes que dar ¿tú qué crees que se puede aportar a ese momento a esa línea ficticia de para cuándo debemos de avisar a la uvi o cuándo debemos tomar la iniciativa y acelerar en las medidas para no tener que avisar a la uvi ese escalón digamos de gravedad que marca el enfermo pues el enfermo para la primera o para la uvi o el enfermo sigo yo aquí a las 6 horas a muerte con él ahí podríamos aportar algo para todo el mundo hombre a ver el para a la gravedad y el seguimiento del paciente nosotros por ejemplo utilizábamos el seguimiento con el lactato pero es verdad que utilizamos un lactato a las 6 horas pero igual hay que actuar antes de las 6 horas y hacer un seguimiento muy estricto realmente y una monitorización muy estricta sobre todo diuresis cifra de tensiones la sueroterapia y en el momento que yo creo que a la hora que necesitamos ya el soporte vasoactivo o la sueroterapia vamos a creer insuficiente activar a las unidades de críticos si es necesario porque es imprescindible el seguimiento muy estricto de estos pacientes si lo requieren y a la misma sospecha yo creo que vale la pena avisar me encanta tu respuesta porque el kit de la cuestión yo creo que está ahí cuando un paciente está entre pinto igual de moro entonces que no sabemos si llamar o no llamar esa evolución en 6 horas está demostrado del lactato y la procalcitonina enfermos con procalcitonina de más de 1 o lactato de más de 2 no deberían ser grados de alta deberíamos tenerlos en observación enfermos con lactato de más de 2,5 o 3 y procalcitonina de más de 10 el 80% acaban en la UBI y cuanto antes el ACAC ven en la UBI o avisemos a la UBI una vez estabilizados mejor para su pronóstico entonces yo creo que tu respuesta es muy acertada porque el enfermo que está inestable el enfermo que no está definido para eso está la observación y para eso estamos nosotros y tenemos ahí ese margen de 6-8 horas para además de implementar las medidas para ver la evolución si la tendencia sigue de la respuesta inflamatoria y de los signos indirectos habrá que avisar a la UBI por supuesto si hay inestabilidad de hemodinámica pero eso es una gran ayuda y además eso ya está bastante validado y demostrado incluso acordado con la UBI paciente con procalcitonina de más de 10 por supuesto de lactato de más de 3 o de 4 va a acabar en la UBI casi seguro o sea que a ver cuando entre todos decidimos cómo subirle y por contra pacientes con menos de 2 de lactato y menos de 1 de procalcitonina la seguridad clínica que tienes independientemente del foco y lo que tengas que hacer para solucionarlo es muchísimo mayor para poder darle de alta y los que están en medio pues probablemente a lo mejor sean de puerta de estancia de reservación ¿no? Muy bien una pregunta sí la pregunta que nos quedaba no veo perdón por favor nosotros no vemos no vemos nada y los demás no oyen todavía no se oye nada no se escucha a ver ¿podemos dar el sonido por favor? ¿escucha? ¿puedes probar por favor? enhorabuena por el trabajo enhorabuena de verdad y mi pregunta va en relación a la frecuencia respiratoria que creo que para todos los servicios es un grave dolor de cabeza ¿cómo han logrado eso? o sea cuéntanos cómo han logrado pasar al 80% de poder tener una frecuencia respiratoria tomada en el momento del triaje o en el primer momento sobre todo te agradecería mucho los detalles yo creo que si han logrado esto pues es importante y que podamos aprovecharlo y copiarlo gracias yo creo que en el momento que implementamos el nuevo código SEPSIS basado en el QuickSoft asisto la instrucción a todo el personal a médicos y enfermería y es realmente la manera en la que conseguimos igual mi compañera la doctora Robert y el doctor Modul que son los que se encargaron también de implementar este código en el hospital tienen algún detalle más para dar más luz a este tema pero poco más puedo decir aparte de la instrucción que se hizo a todo el personal del hospital y supongo que al final tener un código que se basa solo en tres elementos obliga a tener que mirar esos tres elementos en concreto el otro código miraba muchas más cosas y al final igual no miras una de ellas como podría ser la frecuencia respiratoria que también estaba incluida en el código antiguo del SIRS Pues hemos concluido las tres comunicaciones nos hemos ajustado el tiempo enhorabuena a los tres ponentes por las presentaciones y vamos a continuar con el TRAD aplausos aplausos gracias